¿Cómo están, estimados televidentes de La Mula TV? Nos reencontramos aquí en Radicales Libres. Hoy es viernes 13 de julio. Antes de hablar sobre Olmos, estar con Raúl Biner y también hablar sobre una denuncia a Plus Petrol, que Raúl va a traer, quiero hacerles los comentarios iniciales del día de hoy. Tres, cuatro temas en el orden siguiente. El primero tiene que ver con la manifestación política, la movilización que se desarrolló ayer, 12 de julio, en las calles de Lima y que culminó en la Plaza San Martín. Esta, de alguna manera, es la reacción de diversas organizaciones y movimientos a nivel de Lima, representaciones nacionales que han manifestado, así como los cajamarquinos, su rechazo al proyecto minero conga por la manera en que esto se ha desarrollado y por una serie más de consideraciones ambientales y políticas, la inviabilidad, la demanda de la inviabilidad del proyecto minero. Una manifestación importantísima. Pero, sucede que lo que se ha pretendido visibilizar desde los medios de comunicación ha sido un hecho tangencial y anecdótico de la marcha. En todas las marchas habidas y por haber que ha habido en la Plaza San Martín, o en la mayoría o en el más alto porcentaje, siempre han habido pintas en determinados lugares. Ayer, un grupo de chicos, de estudiantes, pintó nuevamente frases en contra del gobierno, frases relativas a la marcha, en la base del monumento a José de San Martín. Y bueno, eso es una falta al patrimonio cultural, histórico de nuestro país. Y listo. Y punto. No es el centro del debate. Pero, como siempre, la derecha y los medios de comunicación han pretendido llevar esto a convertirlo en el asunto de fondo. En la discusión de que la izquierda o los que protestan no respetan ni al libertador San Martín. Lo cual es, francamente, de una estupidez asombrosa. Ayer, en la noche, yo veía a Jessica Tapia, que como dijo Carlos León, uno de sus poes de repente ayer se enteró que existía la Plaza San Martín. O a otros, como Mónica Delta, periodista sirviente de la dictadura de la Divina y Montesinos. Y otros, horrorizándose porque estos muchachos habían pintado esas frases ahí. Es parte de la protesta. En todo el mundo sucede el mundo estar en agitación. Y bueno, si hay una falta, tendrá que investigarse. Lo que yo me pregunto es si realmente todas estas personas que han salido en defensa del patrimonio cultural de nuestro país, tuvieran la intención de defenderlo. Entonces, hablemos, pues, de cómo está maltratado el patrimonio cultural de nuestro país. Hablemos, en primer lugar, de cuánto le deberá al Perú la empresa Bacus por haber roto el Intihuatana, por ejemplo, a Yema Chupichu, un legado histórico de miles de años, o bueno, 600, 700 años. Y cómo se autorizó en el gobierno de Fujimori a que se haga una publicidad ahí, rompieron el Intihuatana. Y acaso Bacus nos ha devuelto algo por ello. Acaso alguien ha sido juzgado, investigado, condenado a lo que fuese. O los que redecoraron, entre comillas, el palacio de gobierno con un gusto realmente que no va con la majestad de esta zona, de este palacio y la representación que tiene. Entonces, lo que vemos es que una vez más se pretende distorsionar el debate y los medios de comunicación sirven como altoparlantes de una situación alucinante. Y ahí vemos algunas imágenes, ¿no? Cómo los medios pueden retomar la imagen de lo que sucede, pero trasladarlo al revés. Hay otra ahí también, creo, anterior, que son imágenes que están circulando. Esta es buenísima, ¿no? Cómo hay una... y simboliza exactamente lo que sucedió ayer. Cómo hay una movilización multitudinaria en cualquier parte del mundo, pero la prensa termina reflejando solo un pequeño acto de violencia que se da en todas las partes en donde hay esta protesta. Además, para terminar este comentario y para... en alusión a la violencia. La violencia no solamente es tirar una piedra. La violencia emana de las actitudes, la violencia emana de la forma en que se informa, la violencia emana de los discursos. Y creo yo que los más violentos en todo nuestro país, hoy por hoy, son varios medios de comunicación, varios políticos, varios representantes, varios dueños de minas, etc. El segundo tema es el que tiene que ver con... ya el desarrollo mismo de lo que está sucediendo en Cajamarca. Esta semana se ha... se continúa con el estado de emergencia. Los pobladores, ciudadanos de Bambamarca, Serendín, el propio Cajamarca, a pesar de que el estado de emergencia impide las reuniones y las manifestaciones, lo están haciendo. Lo están haciendo porque el estado, lamentablemente, no tiene la legitimidad para romper una manifestación a sangre y fuego. Y además, ya hay cinco muertos y la herida que eso ha provocado en el pueblo cajamarquino es muy honda. El señor Antezana, el analista, entre comillas, siempre sale con novedades y cosas que le levantan los medios y ahora sale a decir que los narcos están detrás de la protesta porque él tiene información. Bueno, sí, pues, seguro, los narcos están detrás de la protesta cajamarquina, los chinos están detrás de la protesta cajamarquina porque quieren hacerse del oro, etc. Una vez más, siempre, constante, histórica en nuestro país, las reivindicaciones del interior del país, de los pueblos andinos, solamente son atendidas cuando hay una medida de fuerza y el desprecio histórico que se tiene sobre ellas es realmente alarmante. No aprendemos. 500 años de colonia, 300 de colonia, 200 de república y parece que estuviéramos en 1535 o 38. Lo último, en relación a todo este movimiento, es que el MOVADEF, el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales, que creo yo que es un nombre de fachada, es Sendero Luminoso, a mí me parece claro que el MOVADEF es Sendero Luminoso, se busca introducir en una serie de protestas y está movilizando a algunos docentes en algunas regiones, pero lo que estamos viendo estas semanas, a partir de la presentación del libro de Gonzalo Portocarrero y cómo hubo un rechazo a estas actitudes beligerantes y fundamentalistas de Sendero y ayer en la propia Plaza San Martín, cómo los grupos de izquierda se enfrentaron a Sendero, callaron a Sendero, expulsaron a Sendero, como fue en la década de los 80 también, demuestra que la izquierda es el principal enemigo de Sendero en el país y la derecha reaccionaria y ultraderecha es el principal aliado del país porque se refleja en Sendero, porque lo utiliza, porque su violencia y su intransigencia se retroalimentan. Es mentira, desde mi punto de vista, es una verdad a medias o lo que fuese esta asociación que se quiere hacer entre Izquierda y Sendero. Sendero es el fenómeno más fundamentalista, reaccionario, que puede haber, violento, que ha producido la historia del Perú. Pero si se ha producido en el Perú Sendero Luminoso, deberíamos preguntarnos por qué. No será porque la clase, la élite, se refleja en Sendero. No es un producto peruano Sendero. Sendero no tiene la marca Perú. Sí pues, Sendero lleva esa marca. En ningún país, en ningún país de Latinoamérica, se ha producido un fenómeno de violencia política tan exacerbado como el que Sendero expresa. En ningún país de nuestro continente, creo, hay una clase política tan ciega, tan vanidosa, como la que hoy tenemos y desde hace siglos. Bueno, quiero despedirme con la imagen de la semana. Ahí está, esta creo que es la mejor imagen que ha circulado por el Facebook esta semana y es realmente urgente. Ahí está, esa es. Se necesita sangre tipo Arguedas para nosotros el resto de peruanos. Es la, creo, la más bonita que ha venido circulando en estos días en el Facebook, en las redes y alude a una visión del mundo, a un entendimiento, no a pisotear a las diferentes culturas y protestas que hay en nuestro país, sino a tratar de conocernos, entendernos y dialogar, porque no vamos a llegar a ningún lado. Y en este caso, la reivindicación de Conga no es la reivindicación por esa mina. Es una reivindicación que desde mi punto de vista tiene 500 años y que esta puede ser la oportunidad, si ese proyecto se decare empleable, de comenzar a poner las cosas en su silla. Nos reencontramos el próximo viernes aquí en La Mula TV, estimados televidentes. Chau.